Soy el presidente y el fundador de Sanitarios para la República, que somos un colectivo de profesionales sanitarios que nos organizamos en las manifestaciones que creemos que puede haber cierta tensión y pueden haber cargas policiales. Nos distribuimos de la siguiente manera, ponemos equipos abanderados, uniformados, muy visibles, con médicos o doctoras, enfermeros o enfermeras, auxiliares, técnicos de emergencias sanitarias y luego comunicadores. Y de esta manera nos vamos comunicando, vamos viendo cómo se van moviendo las fuerzas policiales para poder atender el máximo posible de heridos. Intentamos identificarlos, tratarlos o evacuarlos o protegerlos porque evidentemente la zona puede ser muy caliente. Y muchas veces valoramos si necesaria una evacuación a los que se meten en día. Es nuestra función principal. Pero bueno, la verdad es que hay una cantidad de heridos increíbles, muchísimos por pelota de goma, muchísimos, muchísimos. Y por parte de la policía, ¿respetan vuestro trabajo? ¿Estáis teniendo algún problema? Bueno, con el cuerpo de nuestra escuadra, la verdad es que nos respetan mucho, ellos entienden que nosotros somos totalmente locales, entenderemos tanto a un policía como a una persona de extrema derecha como a los independentistas. Y que no nos meteremos en su trabajo y les dejaremos hacer porque tampoco hacemos valoraciones policiales de sus intervenciones. Entonces ellos no entienden que estamos ahí para ayudar a los que estén heridos, nada más. Entonces la verdad es que tenemos una especie como de comunicación muy fluida en las manifestaciones. Eh, señor, que estamos aquí, ¿eh? Sí, sí, no os preocupéis. Entonces normalmente no hemos tenido ningún problema con ellos. La policía nacional, bueno, hemos tenido un susto, no hemos sido agredidos, pero claro, entendemos que tampoco nos conocen. Y la verdad es que, bueno, tenemos cierto respeto, evidentemente. Eh, obviamente nos intentamos alejar un poco. Sobre todo porque, bueno, se están disparando muy indiscriminadamente, sobre todo de manera horizontal con las flotas de GOMOS. Y evidentemente estamos todos en peligro. Eh.